Miércoles a la una de la tarde, ustedes saben, todos sabemos que juega Argentina con Nigeria y que nuestra Sala Inca, a través de una disposición nacional de los espacios Inca, es uno de los puntos de aliento. La verdad que estamos muy contentos con el comportamiento y la cantidad de gente que nos acompañó el sábado pasado cuando Argentina jugó contra Irán. Sobre todo recalgo el comportamiento. Le recordamos a la gente que la sala se abre para poder ver el partido en alta definición con, por supuesto, la previa incluida a partir de las 12 del mediodía. La sala va a estar abierta, pero que, como es la sala del Centro Cultural Florencio Constantino, tiene algunas normas que debemos respetar. No se puede comer en la sala, no se puede beber en la sala. Eso es para aquellas personas que vinieron con comida y con bebida y que tuvieron que dejarla en la entrada. Quizás porque no estaban debidamente informados de que nosotros no dejamos ingresar ni con comida ni con bebida. Sabemos que el horario es la una de la tarde, que hay gente que sale directamente de trabajar, pero la verdad aquí en la sala no se permite comer. Y bueno, felicitar y agradecer a la gente por el comportamiento que tuvo, porque para todos los bragadenses era muy importante, para nosotros sobre todo, demostrar y demostrarnos que la sala del Centro Cultural Florencio Constantino también puede estar abierta para algo que es la máxima expresión cultural de este país, como es el fútbol. Nosotros somos netamente futboleros y bueno, razones obvias lo indican, así que no podía ser de otra manera de que se abriera este espacio, pero como lo abrimos a prueba, bueno, vamos por la segunda vuelta en el día de hoy. Los esperamos a todos, hay muchas entradas entregadas, la entrada por supuesto es gratuita y muchísima gente ya se sumó a querer compartir el partido en el día de hoy.